Les dejamos en clase hace exactamente un mes, recibiendo su primera lección de ajedrez con el programa PADE. Ahora, cuando hemos vuelto, ya estaban disputando su primer torneo. Sí, claro, de hecho ya llevamos jugando y es la séptima jornada del torneo y se acaba el torneo. Al final lo que quiere todo el mundo es competir de alguna manera. Un mes han tardado los alumnos y alumnas de cuarto del Colegio Público San Sebastián en aprender a jugar como auténticos campeones. Lo importante es que sean capaces de jugar con nosotros o en su casa o con su padre o con su madre. Que sean capaces de hacer otra actividad. Y han aprovechado hasta la última clase para repasar jugadas importantes como el mate del pastor. El mate del pastor está haciendo furor en esta clase, más que nunca. Una locura, una locura. El alfil sale apuntando al talón de Aquiles y el jugador de las negras, si no lo sabe, pues no se puede hacer una jugada normal, que puede ser esta. Y el blanco trae la dama apuntando al mismo punto. El jugador de las negras tiene muchas alternativas, pero si no sabe hacer lo bien y hace por ejemplo esta, que parece que se quiere comer la dama, pero la dama se cuela por el hueco. Esto sería jaque mate. Juan Carlos ya tiene los nombres de las campeonas y los campeones, pero podemos dar fe de que han ganado todos y todas. ¿Y tú te has animado, Toñi? Sí. Incluida Toñi, la tutora, que además de ajedrecista accidental, nos explica los beneficios que aporta el ajedrez en general y de forma específica con este programa integrado en el horario lectivo. A ver, para nosotras no supone, porque claro, nos trastoca toda la programación, pero yo creo que es una actividad súper importante para ellos porque es que les ayuda a un montón de procesos, desde la concentración hasta el análisis de la situación, hasta la anticipación de lo que puede pasar a continuación. Es una actividad de ocio que les encanta, pero además les está poniendo, les está haciendo realizar una serie de procesos intelectuales que les ayuda muchísimo. Así la propuesta del programa PADE, iniciativa pionera que el Club de Ajedrez Quinto Centenario puso en marcha los coles de San Sebastián de los Reyes hace más de 40 años y por la que cada curso escolar pasan más de 600 escolares.